Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo crear encuestas en tu fanpage de Facebook. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes una página y quieres crear una encuesta para conocer la opinión de tu público objetivo, acompáñame que te enseño cómo hacer. Pero antes de eso te comento, esta opción de encuesta está disponible solo para páginas, para perfiles personales no se encuentra disponible. Así que ahora sí, vamos con el tutorial. Ok amigos, estoy en mi perfil personal y me voy a ir a mi página para enseñarles desde cero. Vamos a las tres rayitas, acá cambio a mi perfil de página, como ves es una página de ejemplo, y en donde dice ¿Qué estás pensando? vamos a cliquear y si bajamos un poquito vemos la opción de encuesta. Al ingresar, como ves, tenemos opción 1 y opción 2. Acá tú puedes escribir sí, no, podría mejorar, por ejemplo, y también le podrías colocar fotos si tú quisieras. Por ejemplo, que estuviéramos hablando de, no sé, de Facebook e Instagram, que es mejor. Y listo. Permitir que las personas elijan varias opciones, esto ya queda en ti. Y listo. Acá le vamos a colocar listo y arriba vamos a poner el contexto de la encuesta. Si yo la publico, estará lista. Como ves, solo tenemos que esperar que cargue, así como nos está mostrando la barrita. La puedes promocionar si deseas y así va a lucir tu encuesta. Como ves, se ve bastante interesante. Ya tú puedes poner que no, podrías poner que sí. Y acá va a ir pasando la respuesta con el porcentaje. Listo, amigos. Como ves, es un proceso muy sencillo. Te he preparado fotos para hacer más interesante la dinámica y está muy pendiente de este post para que puedas interactuar con tu comunidad. Espero que haya sido muy útil para ti, pero antes de irte, no olvides que te puedes suscribir y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!